hola hola cómo va cómo andan hay hay viento bueno hoy es jueves a la tarde gracias por estar ahí bienvenidos a los nuevos quiero hacer unos trasplantes y bueno no me maten son mis plantas en las condiciones que están en este lugar por una cuestión de no tener espacio que las tengo en macetas peques bueno ya lo saben pero les voy contando voy a bajar la cámara miren esta belleza esta belleza es una equeveria si voy a hacer trasplante de que verías es una equeveria punita debería estar más grande sí seguro pero al estar en un recipiente muy peque ella va a crecer mucho más lento va a llegar un momento ahora lo vamos a ver seguramente que tenga pura raíz y que ya no tenga capacidad de nutrirse el riego lo soporta y así como uno la riega ella desprende el agua porque ya no hay forma de que se mantenga un poquito la humedad y tiene un hijito que yo lo fui dejando y ahora no sé creo que lo tenemos que separar les dije que es un híbrido entre a no les dije eso es un híbrido entre purpusorum equeveria purpusorum y la difracten que si la tengo ahí ahí les muestro miren la difracten esta es una equeveria que a mí me gustó siempre es esta es una especie es pura se la compré a mara de amazonía hace años una las otras creo que son hijas son clones que se reproduce muy fácil de hoja ahora me quedé con estas tres no tengo más las podría separar en realidad siempre estuvieron separadas y en algún momento la junté en ahora después de todos los las experiencias la voy a dejar en el piso de los veranos y sobre todo el último verano que a mí no me fue tan mal pero sé que la mayoría si las podría separar o por lo menos una tener la parte para que por las dudas y se enferma bueno esto creo que incluso se me cayó no sé a ver digo así porque ven miren lo que es esto esto es lo que no hay que hacer a ver si yo lo hago la planta está sanísima está muy bien pero esto se me va a volar pero no va a crecer más bueno le vamos a sacar todo esto que salió y se desprendió digo esta una vez creo que se cayó y cuando se cayó se de esto se separó de la maceta quiere decir que ya necesita sí o sí renovación de sustrato le vamos a sacar hojitas secas que en realidad yo me encargo pero tiene todavía decía la difracten lo que tiene es que cuando florece se desgasta muchísimo la floración la planta entonces yo les corto no es época ahora no estuvo floreciendo la difracten acá hay más piedritas las vamos a poner ahí cuando yo las lavo que les cuento de las piedritas todo lo que es perlita tierra hojitas secas salen a flote entonces se las puedo sacar fácilmente bueno a ver que tenía tenía red miren igual creo que esto se lo había puesto el trasplante no me acuerdo cuando lo hice dos años y estoy viendo raíces hermosas ahí se me cayeron las macetas me van a tener que esperar bueno les decía que como hay viento estamos con un verano muy raro ya lo sabemos espero que en el hemisferio norte estén todos bien cuéntenme hay seca y temporales de todo de invierno así que bueno que todo esté bien si sus jardines por supuesto pero primero ustedes que estaba contando a que estamos teniendo un verano raro llovió ayer ayer estuvo a la temperatura altísima y esto lo que necesita es espacio yo no sé si lo voy a sacar a la a la chiqui creo que sí porque quiero ver cómo ella va creciendo no tiene muchos años en el jardín y la compré por los tonos que tiene más tirando la difracten que son lo que me gusta alguien me está preguntando qué quiere decir cuando yo digo que me gustan las morochas las de color oscuro si las negritas me encantan como yo este y les decía que tenía raíces blanquitas tiene raíces nuevas ella quiere seguir creciendo este sustrato no lo voy a tirar lo vamos a poner en la compostadora que viene a full la compostadora ya los les mostré cuál es mi compostadora nunca intenté reproducir esta planta yo saben que no estoy haciendo eso salvo que bueno no sé a veces una hojita pongo a reproducir pero en general no las dejo así en este caso vi que me dio un hijito si puedo sacarle todo lo que tiene seco ya me florece florece muchísimo esta planta y las condiciones en las que yo la tengo en esta terraza es el sustrato en un 60 70 orgánico y está la intemperie hasta hace una semana que fue cuando menos de una semana cuando les conté que mude las plantas ellas estaban a la intemperie total pero total significa eso que recibían todos los días de lluvia en invierno obviamente controlando viendo cómo estaba y me acordé que esta en realidad no es tan ahora van a ver otra no es tan viejo el sustrato así que lo que estoy haciendo es liberando un poquito y yo sé que están ahí conmigo y que cada vez somos más y que miran vídeos viejos y a mí me hace reír mucho me hace reír con los comentarios amo leerlos acuérdense que yo intento responder todos estoy casi respondiendo a todos los del último vídeo y ven que casi no hay raíz muerta esto es liberar un poquito el sistema radicular que tiene y después qué dicen qué viento que hay miren el viento que hay que dicen le separó el hijito se las vuelvo a mostrar no sé qué hacer primero vamos a limpiarlo ay no ven primero vamos a limpiarlo y a ver quiero ver el tallo a ver cómo estás vos no te querés independizar de tu madre un rato un tiempo ya ya es tiempo ¿no? chiquito y esta se la compré a Celia a Rosalinda del Bosque yo creo que la puedo separar en realidad yo separo esperen que voy a agarrar si puedo supongo que son restos de escapos yo separo cuando veo que la planta se deforma en este caso no está deformada si tengo en cuenta mi principio qué es que ahora siempre quiero tener otra separada porque pasa esto otro ejemplar otra planta porque pasa que se puede enfermar una entonces tenemos otra y no yo me siento triste no es no me gustaría llamar la reserva porque no las vendo simplemente es decir bueno no me siento tan mal porque se murió me pasó con una con la que más me duele ya lo conté más de una vez creo que es creo que es creo que es graptoveria fénix que compré hace un tiempito otra chiquitita pero esa planta vino de una cosita chiquitita no miento vino de hoja mi primer intercambio de hoja era una hojita brotada se hizo una madre tan prolífera tan bonita era una belleza voy a ver si encuentro alguna fotito de las mías porque en realidad yo hago limpieza y borro y si no la saco de internet para que vean lo que era esa planta se la regalé a Nam le tengo que preguntar a Nam si tiene la intercambié muchísimo entonces me da mucha pena eso más que pensar como yo no las reproduzco bueno en este caso me voy a arriesgar y la voy a seguir dejando porque no la veo mal no sé qué opinan ustedes después me cuentan miren ven que no se va a deformar a ver ahí miren hay espacio para poner piedritas no está aplastadita con el sustrato y quiero ver cómo se comporta así que la voy a dejar bueno eso es todo está bien hidratada ay porque estoy haciendo yo ustedes saben y si no saben porque son nuevos en el verano yo no hago trasplantes de cactus ni en realidad de nada que tenga que ver con plantas suculentas lo que me pasa es que cuando urge el trasplante lo hago bueno en realidad estos los tendría que haber hecho ya hace un tiempo como les contaba se cayó se desprendió entera entonces quiere decir que necesita espacio esto va a ir a la compostadora entonces ¿qué me pasa a mí? entonces si las voy a trasplantar cuando por ejemplo es un día como hoy hoy está fresquito está muy lindo el viento que hay recién digamos que ahora refrescó o anoche un poquito después de la lluvia entonces aprovecho a hacer el trasplante ahora ¿sí? espero que se haya entendido si no no salvo que me urja que tengan accidentes o que yo sepa que en realidad ya necesitan un trasplante y digo bueno ok lo vamos a hacer bueno le voy a poner la voy a poner en esta fíjense yo creo que va a andar perfecto le voy a poner pometina abajo y ahora vamos a trabajar ahí ahí estamos el sustrato entonces es un sustrato un 60 un 70 orgánico el mismo que tenía ven que acaba de quedar bien ay que lindo bueno nada después me dicen si querían que igual como digo siempre ay que viento no no es tan grave si después decido separarle al hijito ahora en el verano esta planta está bajo un toldo metálico pero como están en el borde digamos de donde sería donde termina el toldo ellas si llueve algo de agua reciben igual le doy yo me encargo de tocarle las hojitas y si ver que están blanditas y no veo que están arrugadas considero que hay que echarles agua y les echo agua si el otro día hice ah no en el video del último que les mostré y les conté que somos 10.000 almitas somos somos no soy yo no existo si ustedes no están del otro lado les decía que junté agua de lluvia yo tengo varios baldes de agua y me quedaban libres esos dos así que ya junté los puse en botellas algunos y ahí está pero por ejemplo a esta cuando tengo que regar riego con manguera o sea que no recibe agua de lluvia no le doy específicamente agua de lluvia lo hago con las delicadas después de unos días del riego en una semana seguramente haga un riego siempre que no haga mucho calor le pongo las piedritas para separar a este gordo del sustrato sobre todo este gordo porque ahí les muestro del otro lado ven acá vamos a poner piedritas para que no esté en contacto pero de este lado ven que hay un poquito de ya el tronquito empieza a crecer entonces quería ver cómo es que se comporta cuando empieza ya es adulta así que vamos a ir viendo el escapo se lo voy a cortar y ahí viene otro porque yo ya conozco la floración y se llena de pulgones yo ya sé que esta se llena de pulgones bueno vamos con otra maltratadora maltratada por mí pero por esta cosa de que no tengo espacio y digo bueno las vamos a ir dejando que es esta bellecita la Frida Kahlo ya es muy conocida ya la conocen vamos a ponerlo ahí para que no se vuele esta yo creo que si hago lo mismo no voy a andar haciendo cosas raras pero sé que tendría que estar enorme porque yo las he visto en otros en otros jardines pero acá por H o por B y porque no hay espacio miren y encima consideren siempre les digo eso ustedes tengan en cuenta que hasta acá miren acá se ve hay telgopor quiere decir que tenía esto de sustrato bueno vamos a ver lo estoy trasplantando con ustedes y vamos a ver cómo se comporta en una maceta más grande que también ojo no tengo muchas sequeverias no tengo muchas plantas sobre todo de queverias que son más propensas a tener hongos no había todas las suculentas pero las sequeverias entonces al no tener tantas y tenerlas en recipientes chiquitos ¿sí? tienen menos capacidad de mantener la humedad entonces eso es positivo porque si yo lavo ahora lo voy a poner en una maceta como la otra que trasplante va a retener más humedad y bueno vamos a ver cómo se comporta espero hacerlo bien otra que tengo está sola nunca la reproduje ni por hoja ni por nada y la tengo no porque a ver me gusta obviamente porque es una planta hermosa también tiene lindo sistema radicular ahora la vamos a limpiar pero ¿saben por qué me gusta? porque amo como la mayoría de los latinos que amamos a Frida Kahlo entonces obviamente que los mexicanos las mexicanas me van a decir que sí 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 que es una persona una mujer una mujer es una mujer icónica este por muchas razones amo a Frida Kahlo no soy fanática de tener todo de Frida Kahlo no no eso no pero bueno sí me gusta la cultura mexicana por supuesto todo lo que es latinoamericano a mí me gusta no solo la cultura mexicana en este caso porque estamos hablando de Frida Kahlo así que por eso la compré porque me gustaba el nombre después les escribo los híbridos si es que me acuerdo porque creo que ah esta es esperen 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 que me acuerde es una cruza híbrida entre pucha me olvidé una cetosa ah eso una cetosa porque miren esto vieron que yo les cuento miren con lupa bueno si uno la mira con lupa tiene una leve pelucita la hojita de la planta entonces es una cruza híbrida entre una cetosa y una equeberia desconocida si yo saben que me gusta saber los parentales porque así es bueno nada eso ver se parece a tal se parece a tal esta si tiene de peluda tiene miren lo que es esto pobrecita y acá no voy a poder hacer mucho esto es como el pelo a mi me enseñaron una vez a desenredarme el pelo porque yo tenía el pelo muy largo y entonces me estoy distrayendo pero no mientras hago esta limpieza me explicaron porque yo agarraba cuando era chica muy chica tenía el pelo largo y siempre mi pelo fue así rebelde él hace lo que quiere y esperen que no puedo concentrarme o saco o libero y de paso vemos si está bien la planta yo empezaba de arriba y bueno de arriba estoy viendo si esto está todo bien si de arriba no hay que empezar hay que empezar desde las puntas entonces lo mismo que estoy haciendo acá empiezo desde abajo y voy hasta arriba a ver si sale alguna que otra raízita esto lo vamos a tener que pobre es pura raíz mi amor bueno todo para contar que aprendí a a desenredarme el pelo para que no se rompa rompa para que no se resquebraje el pelo para cuidarnos el pelo hay que hacer eso bueno cuéntenme las que tenían o tienen el pelo largo bonita hermosa la Frida ay de hecho si algún hijito separé creo que le regalé hace un tiempo una a Daniel Merlo a mi maestro de Arracu hace un tiempo bastante ya y la tiene linda también belleza belleza yo igual estoy mirando las raíces bueno esta está en las mismas condiciones que la Punita exactamente igual ahora pasó a estar bajo el techo en verano pero en cuanto se vaya el verano otoño invierno primavera una primavera normal si no hay que sacarla antes está la intemperie total con el sustrato igual que la Punita un sustrato 60-70 mineral y se me está por volar la maceta que bueno hasta acá llegó mi amor no la toco más tampoco me voy a estar arriesgando espérenme otra vez ese es el tamaño y este es el tamaño donde le vamos a mandar porque esta cosa creo que ya al ser más selectiva yo tengo que entender que las plantas necesitan crecer un poquito y eso igual bueno lo entendí siempre y lo voy haciendo paulatinamente cuando voy viendo voy acomodando plantas y voy viendo cuáles tienen la necesidad urgente de que las trasplante vamos a poner se ve ¿no? si esta tiene menos raíz que la otra así que creo que hasta acá a ver un poquito más este sustrato si tiene mucha turba va a bajar entonces acuérdense que yo siempre les cuento que después de un primer riego que va a ser también dentro de una semana porque le toqué muchísimo las raíces manipulé muchísimo recién ahí después de un primer riego es cuando les ponga las piedritas ¿sí? que ya no las tenía esta pobre santa a ver gordi vamos a bajar todo lo que pueda el sustrato y le agrego más y a ella la voy levantando otra que también no tiene hojas casi en contacto con el sustrato está estresadita por el por haber estado porque es verano y por haber estado el sol hasta hace unos días miren miren qué belleza es yo estoy feliz con mi frida bueno voy avanzando de a poquito si les parece porque si no no hago nada y además 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 todavía no hice la mudanza por esto de que o hizo mucho calor bueno además mi pie está bien gracias por preocuparse si mudé esto pero no nada más mudé lo que les conté que son las sucus a ver a ver ahí ahí no espérenme espérenme ustedes espérenme ahí ven eso está ahí bajo el techo bueno no sé qué toque decía los cactus todavía no los moví porque hacía mucho calor y porque llovió entonces todavía no mudé yo los voy a hacer vídeo con eso así que vamos a ir viendo está complicado sí pero bueno vamos para adelante así que mientras tanto voy haciendo trasplantes gracias por estar ahí de verdad gracias 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 así que abrazo fuerte 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 para todas para todos y todes y nos vemos la próxima gracias